Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal Hoy vengo a hablaros de algo que sé que os va a encantar y trata de la novedosa esponjita esta de silicona que estáis viendo por todas partes Bueno pues esto quería hablaros y hacer una review con productos aquí en vivo y en directo para ustedes Así que si os interesa, quedaros, que empezamos Bueno chicas, comentaros un poquito por si no habíais visto hasta este momento que es esta cosita Os la voy a sacar para que lo veáis Es una esponja de maquillaje que pretende sustituir a las esponjas que normalmente venimos usando hasta el momento para aplicar el maquillaje Es esta esponjita, es una esponjita en gel y que es lo diferencial con otras esponjas Bueno pues al ser en gel es una esponja que no absorbe nada de producto Y aparte a la hora de limpiarla puedes limpiarla con agua y jabón e inmediatamente volver a utilizarla teniéndola lista Es decir no tendrías que esperar a que secara ni nada de eso por el estilo Otra de las cosas que promete, bueno no es que prometa, es que realmente lo hace Es que no absorbe nada de producto porque es una esponja en gel Y además tiene como un recubrimiento de un plastiquito super super finito Que lo que hace es que precisamente pues eso, que no absorba nada nada de gel De producto, perdón Entonces otra de las beneficios de utilizar este tipo de esponjitas en gel Es que al no absorber nada de producto necesitas también muy muy poca cantidad de producto Pues de maquillaje o del producto que estés utilizando Creo que estoy repitiendo muchas veces producto, producto, producto Pero es que es eso Básicamente Otra de las cosas es que va genial para aplicar todo tipo de productos en crema Yo hoy voy a experimentar con todas ustedes como se aplica el corrector Como se aplican los primers para la piel Como por ejemplo podrían ser hidratantes o cremas faciales y demás También quiero poner a prueba como queda el contorno Creo que ya os he dicho también el iluminador La base de maquillaje en dos tipos Una líquida Y la otra en mousse Y también vamos a ver como quedan los coloretes en crema Y por supuesto yo se me encendió la bombilla al ver este producto Que hasta el momento me está gustando mucho Y es para poner a prueba un poco las sombras de color pop Como sabéis las que tengáis sombras de color pop Sabéis que son unas sombras muy especiales Pigmentan muchísimo Pero que pasa Que son unas sombras en polvo Pero con textura crema Y con los pinceles de cerdas convencionales Cuesta mucho trabajo coger el producto y aplicarlo Entonces a mi se me enciendo la bombilla Y dije Esto es un producto en silicona Que probablemente adhiera muy bien O sea coja muy bien el producto Y se pueda difuminar perfectamente Así que si ya te ha entrado la curiosidad De saber como podemos Como van a quedar todos estos productos en la piel Quédate porque vamos a ponerlos a prueba Por cierto chicas Antes de que vayamos a experimentar con todos estos productos Quería comentaros que Hasta el día 15 vais a tener un descuento del 25% En vuestra compra en www.silentron.es O .com Bueno os lo dejo en la pantalla Y bueno pues esta esponjita os vendría a costar unos 10 euros Por si os apetece probarla o tenéis ganas de comprarla Yo por ejemplo estuve intentando comprarla Antes de que se pusieran en contacto conmigo Pero estaba en todos sitios agotadas Así que si os pasa un poco como a mi Que no vengo otra vez por ningún sitio Que sepáis que en www.silentron.es No se ahora mismo como Creo que es .com Si que las tienen en stock Y bueno podéis conseguirla por 10 euros También quiero comentaros mi historia Con este tipo de esponjas Y es que yo antes de que se pusieran en contacto conmigo Desde Silly Drop Ya estaba buscando esta esponja para probarla Porque me llamaba muchísimo la atención Y como os comento no la encontré por ninguna parte Por lo menos en España O de manera fácil, accesible No la encontré Y entonces empecé a buscar las alternativas ¿Cuáles son las alternativas? Bueno pues como sabéis Hay muchas chicas que están haciendo vídeos Con lo que son los Una especie de implantes para el pecho Que son también de siliconas Que pues tienen la misma textura Es realmente lo mismo Lo que pasa que a mi me parece que es Algo como muy complicado de utilizar Porque obviamente es de tamaño mucho más grande Y para aplicarlo en el rostro Es como un poco No sé, como No me parece que sea útil Y luego también vi otra opción Por las redes Que eran las plantillas de silicona De los zapatos Hay que tener en cuenta Que la silicona puede tener muchos formatos Y puede ser más rígida o menos rígida Yo decidí comprarme estas plantillas para zapatos Y las recibí unos días antes De recibir esta esponjita La probé y no me gustó absolutamente nada Os lo voy a enseñar Me llegaron dos zapatillos O sea, dos plantillas como estas Bueno, ya utilicé esta Pero es que ni me ha molestado limpiarla Porque no me ha gustado nada presentado Y bueno, pues es algo así Lo que pasa es que como estáis viendo Viene con un plastiquito Porque por aquí se pega el zapato Y es que por esta parte Es súper, súper pegajosa No lo estáis viendo, mira O sea, es muy pegajosa por esa parte Así que por aquí no podríais utilizarla Porque es como súper incómodo, ¿no? Y luego por esta parte Es que es súper rígida Y como que no, no sé No se quedaban los productos Que he intentado utilizar con ella Se quedaban como a parches Yo esto, no sé Si queréis probarlo Pues adelante Pero yo no lo recomiendo Porque me parece que es como súper rígido Y no, sí que es verdad Que la forma incluso la trae muy propicia Para aplicar el corrector En la zona de la ojera O en las aletas de la nariz Pero luego al ser tan rígida Es como que se queda el producto ahí a parches Horrible O sea, no me gustó nada Así que bueno Por mi parte Yo sí que os recomiendo Que si podéis Si queréis Probéis las que son específicas Para maquillaje Porque la verdad A mí me ha ido muy bien Excepto como vais a ver Para la base de maquillaje Así que bueno Pues dicho todo esto Ahora sí que sí Vamos a ver cómo funciona Esta esponjita de maquillaje Para, o sea En formato gel Con todos estos productos Que os he comentado Así que de intro vídeo Bueno chicas Pues vamos a empezar Con el experimento Y como os comentaba Esta es la esponjita De gel Y además la esponja es un poco Ternal de color Y vamos a ver Como funciona Con algunos productos En crema Yo tengo aquí varios Y por problema Para probarlo Voy a empezar Con lo más básico Que es con un primer Voy a utilizar este de NYX Que es el Honey Trade Me Up Y quiero ver Cómo funciona Con todos los productos En gel Crema Un poco líquidos Que podemos aplicarnos En el rostro Como sabéis Por ejemplo Las esponjas Beauty Blender Se pueden utilizar Para pintar cremas Todo tipo de productos En crema Incluso polvos Yo creo que con estas El polvo No quedaría nada de bien Pero con los primer Y cremas Pues también me gustaría probar Así que bueno Voy a poner Con toda mi cara Un poco de primer Que por cierto La verdad es que me está gustando mucho Porque aparte de ser un primer Un poco preparatorio De la piel Para ponerlo Antes del maquillaje Es un poco también Tratamiento Porque tiene miel Que es un antiséptico natural Tiene pequeñas partículas De oro Que es para Disimular las rojeces Y luego colágeno Para bueno Pues para hidratar El rostro Así que bueno Vamos a ver Primeras impresiones Con el primer Bueno Se desliza bien Y como sabéis Como no absorbe nada De producto Pues sabéis Que todo se está quedando En la piel Y no estás desperdiciando Nada En principio Es agradable La textura Del producto Con la esponja esta Si que es verdad Que tarda Un poquito más En absorber Porque claro Esto es gel O sea Es básicamente Un plastiquito Que lo que hace es Extender el producto Y nada más O sea Tienes que esperar A que tu piel Vaya absorbiendo Poco a poco Los productos A mi así como a priori Me está gustando Es como una sensación Muy agradable Este producto Y en principio Ya se ha absorbido El primer Me habéis preguntado Por las redes sociales Sobre este primer Y deciros Que a mi no me deja Ni la piel grasa Ni me saca granitos Obviar esto Porque esto es De mi cuerpo No es por el producto Y la verdad es que Es un Primer Tipo gel Que la verdad es que No es nada Nada aceitoso Se absorbe súper rápido Y me gusta mucho Como huele también Así que se hace Un producto muy agradable De utilizar Bueno pues Yo ya tengo El producto Totalmente absorbido En la piel Habéis visto que bueno Tienes que evitarlo A lo mejor Un poco más Pero la verdad Es que Me gusta Para aplicar El creme Bien Ahora voy a aplicar Pues A ver como queda El corrector Yo tengo esta paletita De prueba Que son Correctores En crema Y voy a aplicarlos A ver que tal Como sabéis La esponjita La podéis doblar Pues para aquellas zonas Como por ejemplo La ojera O las aletas De la nariz Que necesitan Un poco más de precisión Pues ya sabéis Que podéis doblarla Para conseguir Esos Espacios Pues más Precisos Voy a coger Directamente El producto Con la Esponja ¿Veis? Y la verdad Es que Me gusta Como necesitas Muy poca cantidad El producto Al tener Esa textura Plástico La verdad Es que Cogerlo directamente Con el producto Hace que coja Poco producto Nunca Mejor dicho Y la verdad Es que Queda muy Integrado En la piel Y de momento Está Pues con muy poco producto Me he tapado Prácticamente Toda la ojera Creo que algo Que hay que tener Mucho cuidado Con esta esponja Es que si tenéis Las uñas largas Es complicada De utilizar Porque Probablemente Puede romperse Con las uñas Largas Ya me diréis Si alguna De paso Una me ha pasado Pero me dan Un poco de sensación Pues como corrector Me ha gustado mucho Se ha quedado Súper Fusionado El producto En la ojera Con muy muy poco producto La verdad Es que Me ha gustado Voy a poner un poco Por aquí Los granitos La verdad Es que Se funciona Muy bien Con la piel Al ser un producto Así en crema Bastante denso Como pueden ser Los correctores Ahora vamos a pasar A la base A ver que tal Aquí me he traído Dos tipos De base Me he traído Esta de Maybelline La Dream Matte Mousse Y esta de Kale Creo que voy a aplicar Esta Porque Por lo visto He visto en vídeos Que no recomiendan Usar bases líquidas Con esta esponja Pero yo que soy Una malota De la vida Pues voy a arriesgarme A ver que es Lo que pasa Voy a aplicar Unas gotas En mi Paletita de mezcla Creo que he echado Mucho producto Lo que me ha pasado Pero bueno Es lo que suelo Echar Cuando utilizo La Beauty Blender Un pan Que mirad Es como una Si un pan Y a ver Cuando necesito Para aplicar Toda la cara Con la Cilindro Yo lo que voy a hacer Directamente Es cogerla así Y Aplicando La verdad Es que creo que Se aprovecha Muchísimo Más El producto Creo que la base Me gusta más El resultado Como queda Con la Beauty Blender Porque se puede Como difuminar Mejor Veis aquí Queda como un poco A parche Víos como No se explique Muy bien Por ahí En la zona Por ejemplo Aquí Víos como Que se quede Un poco Me gusta la base Voy a aplicar Como habéis visto He aplicado La mitad de la cara Esta base En gel Que la voy a utilizar Para la otra mitad Esta en crema A ver si Por ser tan líquida No se puede Trabajar bien Voy a intentar Probar esta mousse A ver Que tal queda Cuesta aplicarla La verdad No se tiene muy bien O por lo menos Hay que trabajarla mucho Creo que es que No resulta Muy práctico Para medir así Como más Que tengas Unas prisas O algo Así que es verdad Que cuando se va Asentando el producto Va quedando mejor Pero mientras Eso ocurre Así que es verdad Que necesitas Muy poco Para aplicar Para O sea De todos los productos En crema Que puedes utilizar Necesitas Muy poco Pero El resultado De las bases Por lo menos Reburre Vale Esto sería Lo que es Veis aquí Se ha quedado Con el corte Que es como Difícil De Ingeniar Y una vez Que se ha Montado Es como Complicado Bueno Pues esto sería En la base Y ahora voy a aplicar Por ejemplo El iluminador Y el contorno Con este stick En crema De NYX Que es el NYX Wonder Stick Y bueno Vamos a ver Que tal Funciona Voy a aplicar Los puntos De luz A grosso Nuevas Un poco De ejemplo Aquí Aquí En el hueso De la nariz En el largo El cupido Un poquito Aquí Y luego Me he quedado Y el contorno Un poquito Aquí Voy a aplicar Así como Un poco Bastantito Para que Podáis verlo En cámara Bien Vamos a ver Como difuminar Voy a empezar Difuminando Lo que es El contorno De momento A la conclusión Que llevo Es que O sea Trabajas muy bien Sobre los productos En crema Crema sólida Como por ejemplo El corrector Como extendiendo El iluminador En crema El contorno En crema Pero la base En concreto No me termina De gustar Por ser A lo mejor Un producto Más líquido Pero todos Los productos En crema Así como Más Sólidos Como más Duritos La verdad Es que Se difuminan Súper bien Mirad Como queda De integrado El contorno La verdad Es que Eso sí Que me gusta Me parece Que queda Súper Natural Pero Te voy a dar la vuelta Y voy a difuminar El iluminador El iluminador También queda Muy bonito Súper natural Muy integrado Con la piel Mirad Qué bonito Queda Pues ya Como os comento Los productos En crema Más sólida Sí que me gustan Muchísimo Pero luego Lo que es la base Es lo que menos Me ha gustado Seguramente Que probando Con una base En stick Tiene que quedar Súper Súper Bonita La piel Así que Bueno Pues lo probaré Y os contaré También quiero probar Cómo quedarían Los coloritos En crema Como por ejemplo Este de NYX Voy a seguir El mismo procedimiento Y es que creo Que Con la propia esponja De gel Coge el producto Necesario Así que bueno Voy a pasar La esponjita Por el producto Y la verdad Es que coge Súper poquito Como estáis viendo Lo voy a aplicar Por aquí La verdad Es que queda Muy bonito Muy bonito O sea Nunca había llegado A aplicar Los coloretes En crema Porque No me terminan De convencer El resultado Con las brochas Y este queda No sé si podréis Mirar La diferencia Queda Súper bonito Y súper 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 Natural Así que Para los coloretes Es en crema Y me gusta Muchísimo La verdad Es que se queda Súper 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 Muy bonito Aquí natural Muy bonito La manera que tengo Es que siempre Aplicar un poquito De colorete En la cosita De la nariz No sé Me parece Como que Le da Una cosita Bonita Al rostro La verdad Es que Uff Me gusta un montón Queda súper natural Y bueno Siempre puedes ir aplicando Más cantidad de producto A medida que Pues quieras Más intensidad Con muy poquísima Poquísima cantidad Le difumina muy bien Da intensidad La verdad es que Para coloretes En crema Aparece una Muy 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 buena opción Y para los iluminadores Creo que Vamos a ser Muy buena Y en principio Ya no habría Así como más productos Para En crema Para poner en el rostro Con esta Esponjita Pero Desde que conozco Las sombras De color pop Ya sabéis Que son un poco especiales A la hora de Aplicar Y bueno Se me ocurrió Que podría ser Esta esponja Una buena opción Para aplicar A estas sombras Así que bueno Voy a probarla Con ustedes A ver Cuál es el resultado Voy a utilizar Por ejemplo Esta Voy a utilizar Esta A ver Que tal Lo que voy a hacer Es doblarla Un poco Porque como ya sabéis Pues El barbado Es una zona Pequeña Así que voy a Coger Un poco De producto Veis ahí Y voy a aplicarlo En el barbado Lo aplica Súper Súper Bien O sea Muy bien El único inconveniente Es que no es Preciso O sea Para cosas así A grosso modo Como un Rellenar El párpado Móvil Y tal Bien Luego para hacer Ya como Translucciones En la cuenca Y todo eso Lo veo más complicado Pero oye Siempre pueden sacar Nuevas versiones De la esponja Para hacer Nueva más Vale La verdad es que Mirad Como Con muy poquísima Cantidad Deja el párpado Bastante Pigmentado Y lo único Eso Que le encuentro Es que Es poco Preciso Joder Pero le deja Deja mucha Intensidad Lo que no consigues Con un pincel Si te lo consigues Con la focita Así que Me mola Queda bastante Difuminada Con todo el párpado Como estáis viendo Me mola Luego los detalles Si que se pueden hacer Con pincel Pero mirad Que guay Queda Voy a Ya que estoy aquí Un poco Experimentando Voy a darle Un poco De profundidad A ver si lo consigo Y no salgo aquí Como si me hubiese dado Dos puñetales A ver Que tal A ver si lo consigo Me dais Que va bastante bien Como estáis viendo Cojo un poco de producto Y mirad Super pigmentado Ya la Bueno Doblándola Así Si que se Concibe Bastante Producción Y me está Molando Mucho El resultado Ahora con la otra parte Que no tengo producto Voy a difuminar Un poco Pues oye Queda Muy bonito La verdad Es que Me da Bastante Lo voy a delinear El ojo Me voy a poner Un poco De pestañas Y Un poco De máscara De pestañas Y un labial Para que veáis Como queda Todo el maquillaje Ya completo Chicas ya que estamos También quiero aprovechar Para enseñaros Lo que estoy utilizando Ahora para las cejas La verdad Es que Me está gustando Mucho Porque Sobre todo Para diario Queda muy bien Este producto Y además Tiene una duración De 24 48 horas Obviamente Yo no voy a tener Las cejas maquilladas 24 48 horas Pero es que Es waterproof Y la verdad Es que Como que te da Esa sensación De seguridad De saber que Si te vas a tocar O vas a sudar O algo así Pues El producto No se va a ir Este Es el Wonder Row Es una nueva marca Que ha llegado ahora a España Para que es súper famosa Fuera En Estados Unidos Y bueno Pues me lo hicieron llegar Sobre las navidades Os he enseñado Algunas cositas En mi Instagram Y bueno Pues lo voy a probar Delante de ustedes Para que veáis Un poco como es En el producto Cuando abres la cajita Viene El producto Y un aplicador De Para penar las cejas Y luego Y luego El propio aplicador Del producto Es como una pequeña Un pequeño pincelito Como estáis viendo ¿Veis? Y bueno Pues se aplica Directamente En En las cejas La verdad es que me gusta Porque queda muy diseminado No queda El producto Muy Muy Una línea muy Exagerada O muy marcada Yo lo aplico Y justo después La peino Y quito el exceso De producto Y queda Super natural Ahora con el cepillito La voy a pintar Y los besos De todo Aparece Y queda Quedan Perfectas En los labios Voy a aplicar Bueno Pues un poco En consonancia Con los ojos El langus Del habla Que la última colección Que era Precioso Y bueno Chicas Pues esto ha sido Un maquillaje Casi por completo Con La esponjita Silibdro Que es Esto de aquí La verdad es que Como valoraciones Finales De la esponjita Tengo que deciros Que Me ha gustado mucho Excepto Para las bases De maquillaje Que Creo que Con bases En stick Pueden quedar Muy bonito El resultado Pero no la recomiendo Con bases Ni líquidas Ni en formato Mousse Porque Como veis No se puede Difuminar Bien Pero creo que Con bases En stick Puede quedar Preciosa la base Y luego Como estáis viendo Para aplicar El iluminador Queda súper Integrado Con la piel Como estáis viendo El contorno También se ha quedado Muy bien difuminado Incluso Ya sabéis Si sois fanáticas De las sombras De color pop Bueno Pues esta puede ser Una muy buena opción Para aplicar Sobre todo Aquellas Sombras Como esta Que son un poco Complicadas Y Para rellenar El párpado móvil Y ya habéis visto Que incluso Para difuminar cortes Queda muy muy bien Yo la voy a seguir Utilizando Me ha gustado mucho Me parece que Para aplicar Los productos Es muy agradable Es muy suave Y bueno pues Esta es mi opinión Espero que os haya gustado Pues nos vemos Muy pronto En un próximo vídeo Recordaros Que abajo En la cajita de información Os dejo todos los enlaces A mis redes sociales Espero que paséis Por mi Instagram Porque estoy Súper activa Allí todos los días Con mis detectas bonitas Y un montón de cosas más Y nada más Que nos vemos muy pronto En un próximo vídeo Chao